¿Cuánto llevas aquí? Necesitaba mirarte a los ojos. ¿Por qué? Tuve un recuerdo, Añase, vía a Bramante. Os he recordado a los dos besándoos. Dime la verdad. Bramante y tú estabais liados y ese fue el motivo por el que tú y yo nos separamos. No, André. ¡No me mientas! ¡Ahora lo recuerdo! ¡No me hables así! ¿Crees que no puedes tener falsos recuerdos? Nos pasa a todos. Y estás tomando medicación, Andréa. Llevas unos días hablando de Bramante, de la debilidad que tenía por mí y tonterías así. ¿Quieres decir que nunca pasó? No. Perdóname. Perdóname. Andréa está recuperando la memoria. Es mejor que no nos vea juntos. No nos veo. No nos vea. No nos veo.